Ponerlo aquí y levantarlo un poquito y agastarlo, ¿vale? Mientras que se vea el humo de peor, ¿vale? Sí, vale, vale. Ok, pues así es. Entonces, ¿se anima o...? ¿Y a probarlo? ¿Ya la ha puesto el señor? ¿A probarlo? No, a ponérselo. ¿Sí? ¿Vájese? ¿Vájese? Sí. Vamos allá. ¿Tiene que hacer? ¿Nada, acaba tú quieres? ¿Nada, acaba tú quieres? ¿Nada, acaba tú quieres? ¿Nada, acaba tú quieres? ¿Y a pulsar aquí? ¿Efectivamente? Bueno, ¿cómo me molesta esto? Muy bien, eso es. ¿Se va a un malo? Bueno, yo quiero hacer esto en mi casa, por favor. Genial. Pues, ahora ve, que está el cóctez. Es tu primero, ¿eh? Con un moletipa real, de cereza. Bueno, vayamos un poco así, me traigo pasillo esto. Es que hay que posar un minuto, ¿eh? Y te hago una posada. Sí. Y para que haga un vídeo bonito, vamos a ponerlo aquí. Para que vea ahora cómo se sirve esto. Es muy chulo, es muy bonito, ¿eh? En ese revento, ¿no? Vale, perfecto. Ahora, abrimos y servimos muy, muy, muy despacio dentro del vaso, incluyendo el humo. Vaya sirviendo dentro. Bueno, lo tengo en el cajón. Sirva, sirva, ¿eh? A ver, ¿cómo va caiendo el humo? Despacito, más despacito. Vamos allá. ¿Qué hemos conseguido con este grado? ¿Todo el mundo que está en el bar en este momento está oliendo este aroma? Sí. Sí, sí, sí. La vida pero patizado. Cierre, ¿vale? Cerramos otra vez. Se queda un poquito en la pila, se ve, se ve en el decterí. Se ve como si fuera una pipa de bússola. ¡Salvaje, salvaje desayuno! Como si fuera hacerlo joven. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Mi bebé, tengo un poco de agua. ¿Qué? 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 Esto es caminario. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.